Muy, muy, muy buenas. Por fin, siento pobre, pero ahora tengo micrófono. Bueno, como sabemos, 1, 2, 5 de experiencia y necesitamos 530 dividido entre 5 da 160 por los 4 que da. Son 424. Saliendo de esto, hay que tener al menos 424 rosas, pero yo tengo aquí menos, porque soy arriesgado. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, en el automático hay que pasar a nivel 5, dale que así se puede. Ya que saben muy bien que los puntos se dan entre 5 y 9. Eso es aleatorio. Mientras que tengas más suerte. Supongo que los big tendrán más suerte que uno de con los power. Pero estamos jugando free. Igualito podremos hacerlo. Jugaremos free, pero vamos a ganar. Viva los free. Entonces, ya aquí la pasamos de que sí se pudo, porque aún así me quedó. Porque igualito se puede con la suerte. Pero ya saben. Claro está. Que los 424 que necesitamos no es una exactitud. Si tienes los 424, te juro que ya pasaste ese nivel. Pero puedes tener menos ya que te dan más puntos dependiendo cada cosa. Y bueno, gracias por ver el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!